Miró, buena onda por estar acá con nosotros. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por estar acá. Pues Miró, la idea de esto es que nos contes un poco vos cómo empezaste en la música electrónica, cómo la has vivido y que nos contes un poco quién sos y qué has hecho para la escena y en la escena. Órale. Pues primero que nada, buena onda por invitarme a tocar. La verdad es que estuvo rico. Y bueno, así para empezar un poco, ¿verdad? Mira, yo empecé a hablar de esta historia. Mira, pues yo me pasé a vivir solo como a eso del 2013, 12, 13. Yo andaba engasado con comprarme una compi. Y la cosa es que me compré una iMac así grandecita. Y con un micuate que ya hacía música, como que le empecé a preguntar que qué programa, que la harán. Y me dijo Ableton. Y empecé con Ableton. Y me compré la compu. Y como que empecé a trastearla, ¿verdad? En Ableton. Y este micuate también me ayudaba un cacho porque sabe más de música y así. Entonces, a vos, me pasé a vivir solo. Compré la compu. Y empecé como a... Tu primera novia, pues. Literal. Mi primera novia. Y sigue siendo mi novia. Todavía la tengo. Y la cosa es que... Ajá, empecé a experimentar con el programa, ¿verdad? Empecé a hacer como sonidos. Y poco a poco empecé como a experimentar... Ajá, con los efectos, con los cintes que ya tenía Ableton. Y al rato, como que Ableton siempre te exige comprar chivas. Así como midis. Y más aparatos para ir como metiéndolos. Ajá, metiéndolos al programa. Entonces me compré un midi. Después una interfaz. Cada una focus. Ah, buenas, buenas. Y... Y ajá, y así, ¿verdad? Como que siempre yo quería hacer más. Y necesitaba otro aparato para que me hiciera otro sonido. O para que me controlara otro trip en el programa. Entonces así empecé. Y como que en todo ese... En todo ese por medio, se podría decir. Este es mi cuata que me enseñó. Como que nos juntábamos a hacer música, pues. ¿Verdad? O sea, yo con mi compu y mi midi. Con el teclado. Y aquel igual. Entonces en el teclado podíamos tocar. Teníamos efectos. Y también ya teníamos como clips hechos de beats. Y así empezó. Como... Así empecé con Duofonic. Con la banda que tuve. La primera banda. ¿Verdad? Un dueto. Voy a hacer una pregunta ya antes de que me lo cambies el tema. Pero... ¿Cómo era? O sea, ¿tenías un background de música? O... O empezaste así como... Porque me dijiste una compu. Hablé todo. Y empecé a producir la música. Y así fui experimentando. Sí, fíjate que... O sea, ya es mejor el piecito y ese era tú. Fíjate que siempre me llamó la atención la música en general. Y... Ah, huevos. Puta. Me gustó siempre como la música electrónica. Es como que ese beat que tiene. ¿Sabes? Y... Dejá, empecé a ir al Vox. Empecé a ir al Secret. Empecé a ir a... A lugares donde traía Mara. Y... Por ahí me empecé como a... A... No sé, a meter más como... Yo quiero hacer esa música. ¿Sabes? Y bueno, de ahí también... Siempre me gustó un montón de bandas. Pues, ¿verdad? Que Yamiro Quay. Que Daft Punk. Que... Más viejo. Pink Floyd. ¿Verdad? Como que... No sé, siempre me dio ese... Como experimentar. ¿Verdad? Y bueno... Al final... Eso me... Me dio como la fuerza y las ganas de... De querer como expresar. Todos esos beats que tenía en mi mente. Todos esos synths. Todos esos bajos. Todo. Pues... ¿Verdad? Buenísimo. Buenísima. Y... Hablando de... Pues nos hablaste de tu background. Y de cómo iba comenzando. Eh... Hablanos qué era Dubofonic. Qué lo caracterizaba. Y... Qué diferencia hay entre... Entre ese proyecto y el proyecto de Cuendo que podemos ver actualmente. Ah, bueno. Mira... Dubofonic empezó, como te dije, haciendo... Beats experimentales en la casa. En el apartamento. Y... Yo definiría Dubofonic como... Una línea bien... House, melodic. Eh... Siento que con este mi otro cuate... Teníamos este rollo que yo hacía bajos... Como bien fuertes y... Como presentes. Y él hacía como... Movimientos... Con... Con ciertos... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Perfectos. ¿Verdad? Entonces como que empezó así. Y los dos nos fuimos como... Pues como enseñándose. ¿Pero decir? Entonces sí. Partimos un montón de... 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 De cintes con delays. Con arpegiadores. Eh... Bajos así. Grooies. Un poco más presentes. Pero no. Eh... Entonces como que nos tirábamos la chibolita los dos. ¿Verdad? Como que... Yo hacía... No sé. Este... Este bajo. Y encima de ese bajo. Él tenía una drum machine. Y... Empezaba a... Meter hi-hats y kick. Y así, ¿Verdad? Entonces... Básicamente... En mi vida... Hadduofónic. Una línea house... Experimental. Siempre... Esta línea como psicodélica. Al principio. Los toques. ¿Sabes? Me recuerdan. Siempre nos... Así como cabal. Ahorita toqué. ¿Viste? Que empecé suave. Y... Y me fui... Igual cuando terminé. Como que... Siempre nos gustaba ese... Ese feeling de empezar desde cero. Y... Ir como marchándonos. En el camino. Cabal. Y como lo... Y digamos... ¿En qué se diferencia con Cuendo? Con Cuendo. Mira. La verdad es que es... No se diferencia mucho. Pero... Lo que pasa es que... Con Duofónic como que éramos dos mentes... Como funcionando en el momento. Entonces... Era como que nos juntábamos. Hacíamos melodías y todo. Y como estábamos de acuerdo. Y lo sacábamos. ¿No? Que... Con Cuendo yo como... Como solista... No tengo quien me diga qué. También, ¿sabes? Como... Entonces... No es tanta la diferencia. Pero... Yo siempre... Pues... Comparación a Cuendo ahora. Como que yo ya he experimentado más solo. He tenido más tiempo. ¿Va? Para experimentar. Y para empezar a crear más. Entonces... Sí hay una diferencia. Pero siempre partí de... De como las bases que me enseñó Duofónic. ¿Va? Así... Hacer clips. Hacer bajos. Tener efectos en los bajos. Tener efectos en los hi-hats. Entonces sí. No hay una... Una diferencia así como abismal tampoco. Porque... Si me escuchas como Cuendo. Y me has escuchado... O me escuchaste como Duofónic. Decís... Ah, huevos. Este es... Él viene de ahí. ¿Sabes? Como podríamos decir que es una versión más evolucionada. Eso. Una versión como evolucionada, avanzada. Como más... Como practicada. Más estudiada también. O más... Ajá. Con más hambre de... Como experimentar. ¿Verdad? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué... ¿Cómo ves la escena electrónica en Guatemala? Y qué cosas... O sea... ¿Hacia dónde ves que está creciendo? O hacia dónde va? Cosas buenas, malas, oportunidades de mejora. ¿Qué bueno. Eh... Eh... Ah, la que preguntó, más. Es que... Ajá. Era un poco más larga por la gente en tres. No, hombre. No, no, no. Tranqui. Mira. Eh... Escena musical aquí en Guate. Eh... Está. Porque está. ¿Verdad? Está presente. Se puede decir. Está como activa. Eh... Y tiene... Como... Le falta más... Eh... Más como... Escena. Más gente. Más como... Fieldad de la gente hacia la música electrónica. Siento que Guate... Tiene como potencial... Para... Ajá. Para hacer... Pues como para crecer en la música electrónica. Pero siento que hay... Como mucha competencia... Entre todo. Bueno. Ponele las... Como que... Vamos a ordenar un cacho. Las cosas buenas es que hay talento. ¿Verdad? No solo en la música electrónica. En un... Un montón de géneros. Así un montón de géneros. Hay talento. Hay Mara... Superpilas. Que está sacando chivas muy buenas. Hay Mara que ya se fue acá. Allá. O sea, desde Francis Dávila. Hasta... La Made. Me cansabas que está en México. De ahí... Matea Santa. Que son... Es Mara... Así... Indie rock. O sea... Hay... Hay varias bandas aquí en Guate. Como que... Y varias escenas de géneros que... Tienen. Tienen lo suyo. ¿Verdad? Tienen lo suyo. Eso sería como la parte buena. ¿Verdad? Y la parte mala es que... Como no hay mucha cultura. No... No hay mucha inversión. La Mara no cree tanto en los proyectos. ¿Verdad? Hay como escasez de pisto también. Como que todo está bien medido. Siempre las cosas malas son como cacho más. ¿Verdad? Pero... No lo digo mal plan tampoco. Pues solo son como... Los... Los avances que hemos tenido durante... Años. Pues ¿Verdad? Que ahorita la pandemia y se volve a abrir todo. Y todos están con este rush de sacar chivas. Y todo es más fácil ahora. Entonces como que sí. Estamos como... De... Dando vueltas. La rueda está dando vueltas. Y ahí vamos. ¿Verdad? Con todos estos talentos. Cada uno habría... En su propio venue. En su propio trip. Y... Pero ajá. Está paralelamente también la falta de... Como... Ajá. La falta de pisto. De inversión. De un montón de cosas. Para la... La cultura. En general. Sí te entiendo. Bueno. Yéndonos por... Por otro lado. También... Ya hablamos de... Los proyectos. Y de cuendo. Como live. Como performance. Ahora hablamos del cuendo. Del lado de la producción musical. Yo he conocido de primera mano esa parte. Y te puedo decir que me llega un montón. Pero... Contanos... Qué se viene. Qué proyectos tenés a futuro. EPs. Álbumes. Y en qué trip estás con la producción ahorita. Órale. Mira. Eh... Como... Para explicar un poco más o menos cómo hago mi producción. Y cómo hago mi live. Es como... Ajá. Estoy en el estudio y voy grabando clips de un montón de bajos con ciertas escalas. Un montón de bajos como con diferente groove. Y como que voy... Ajá. Voy haciendo líneas. Se podría decir. De clips. Que juntos ya hacen una rola. Se podría decir. ¿Va? Que tengo tres... Dos cintas y un bajo. Entonces con los beats ya tenés una base. ¿Va? Entonces eso es lo que hago en el live. ¿Va? Prehago clips. Y ya en el live. Los prendo. Les meto filtro. Los... Los delayeo. Toco teclado. Como que voy jugando con todos los efectos y... Y cintas que tengo. ¿Va? Y... En la producción lo hago como... Bien parecido al live. Solo que... Esos mismos bajos que siempre voy haciendo. Los hago. Y los voy como ordenando. Para que entren aquí. Entren allá. Entonces hago como... Escenas. ¿Va? ¿Vos sabes esa onda? Hago escenas en Ableton. Las corro. Como el timing que quiero. Ponele. Y después en el otro arrangement. En el otro view. Como que ya tengo la estructura. De la rola. ¿Va? Dentro de esa estructura. Ahí es cuando ya empiezo a meter mano. ¿Va? Como quito. Pongo filtro acá. Pongo una voz. Y así. ¿Va? Entonces. Básicamente. Así me voy como... Como armando. La rola. ¿Va? Dentro de todas armadas. Es como... Ahí empieza todo el rollo de... De que quieres meterle chivas. De que quieres quitarle. Que... Mejor métele esto. Y... Solo la rola no acaba. Pues... Cuesta. Cuesta como... Como decidirse. ¿Sabes? Como... Va ya. Eso es. ¿Va? Porque siempre puedes meterle algo más. Que no... Tal vez no va a sonar mal. Pues. ¿Va? O típico la mezcla. Que nunca está lista. ¿Va? Ala. Sí. Cabal. Cabal. Lo volvés a escuchar. Y hay un hi-hat que no. No te gustó. ¿Va? O ya no te gustó. Entonces. Ajá. Así me voy en el live. Y después en la producción lo hago... Ajá. Lo hago parecido. Pero ya como voy ordenando toda la estructura mejor. Con más detalles. Muchos más detalles. Y... Bueno. Mi línea. Ahora estoy como... Siempre fue house. Como melodic house. Progressive. Pero ponele... Ya me estoy yendo más un poco al down tempo. Ambient. Como... Más experimental. Cabal. Lo que escucharon hoy. Como que... Tiene patrones como bien movidos. ¿Va? Como... Arpegiadores. ¿Va? Que como que... Eso es lo que me está llegando ahorita. Como... Como empezar a... A darle más movimiento a todo. A todo. ¿Va? ¿Va? Como para solo poner algo. Y ya sabes que ese algo... Algo que se va a repetir forever. Pero... Es tan... Como envolvente. Que solo te envuelve Y ya Y tenés ahorita en camino Producciones por sacar Fíjate que sí Tengo un EP de 5 rolas Más como ambient Breakbeat Creo que te conté Este es uno Y tengo otro más como Tom York Tipo Radiohead Estos beats más No sé, como más breakbeatosos Que es otra onda pues Pero sí, tengo estas 5 rolas Que ya llevo ratos de tenerlas ahí guardadas Y ese es el que quiero sacar Las rolas están a Cien Noventa y cinco BPMs Ochenta y una O sea, están lentas, ¿verdad? Están lentas Pero ese es el que se viene Y estoy trabajando en otro Que te enseñé, cabal Que también es un down tempo Y también tengo otro set Que es ya más rápido Como asiento veinticinco Que es como lo mismo En este jausito ¿Verdad? Más Jausito Pero a la vez con bajos Como más coches Dancefloor Ajá Más dancefloor Un cacho Cabal De nuevo O sea, que vienen las tres cosas Vienen varias Pues ajá Así es Todo eso Tiene Viene una Espectro amplio A eso me refería Ajá Cabal Como que sí Ando con este plan De De empezar como A abrir más El El abanico Pues, ¿verdad? No quedarse Tanto Obviamente siempre En el electrónico Pero tal vez en los beats Cambiarlos Y Ajá Como que Me llega Toda la versatilidad Que tiene la música En general O sea, he participado En Cortometrajes En también Musicalizaciones O sea, sí Para cuates ¿Verdad? Y así Y Esa es también Otra rama Que todavía no la tengo Sólida Obviamente Pero Si me vienen a decir O si busco algo Para hacer Como que Esa es otra Igualísima O sea Entonces Eso se viene Y toques Se vienen A ver Voices from the lake Cierto Ajá Noviembre Y voy a tocar en el box El 27 Ahorita Septiembre Y ahí Pues ahí siempre Activo Pues va En lo que se puede Buenísimo Pues miedo Muchísimas gracias Por contarnos Parte de tu historia Eh Vamos a Estar siguiéndote Y persiguiéndote Por todos lados Para ver Cómo va evolucionando El tema De las tornas Que te he visto ahí También entrándole a eso Ah, sí Sí, sí Sí, sí He estado ahí Practicando un cacho más El DJ set Que ese es el que tengo olvidado ¿Verdad? Me encantan Los lives O sea Ese es mi Es mi power ¿Verdad? Eso es como Porque me siento Bien seguro Y me encanta Solo Enseñar la música Que hago Pues va Y me encanta Como apagar Prender cuando yo quiera Una rola Como que ya es Ya está Hecha Pero sí He estado Practicando más Y Pronto voy a empezar Ya a darle DJ set también Bueno Entonces Muchas gracias Por unirte Por participar Y darnos una Probadita de tu música En esta Biblioteca De música Hecha Únicamente La escena electrónica De Watt Entonces Gracias por acompañarnos Buena onda Un gusto siempre Platicar con vos Gracias vos Gracias Buena onda Gracias Gracias Gracias